lo mal es que me tiene más y ojana pero en un echar en español no puedo hablar ahora despacito despacito tú puedes escoger como tú quieres vivir podría podría traducir esa palabra despacito benajat con tranquilidad tú escoges o va a estar con alegría o estar con agrides alegría o agrides no mire maya no mires para donde donde tú te encuentras agrio mira a donde tú quieres ir porque tú no vas para allá atrás estamos para adelante estamos en el reto de buscar verdad conectándonos al creador con verdad como es el salmo 145 el eterno está cerca a todos los que le llaman a todos los que le llaman en verdad despacito acércate a hashem hace un poquito de hitbo de dud da un poquito de caridad despacito tomando todo tranquilito acércate a bore olam tu papito y habla con el toditito la rabina juan nos dice que fe la gente realmente lo tiene como algo menor como algo insignificante pero lo considera él algo muy importante por medio de la fe uno adquiere simplicidad simplicidad sin sofisticación sin filosofía bore olam es uno que él te ama sin sofisticación tranquilo benajat despacito uno escoge si va a estar alegre o estar agrio tú puedes escoger sólo tú puedes escoger alguien te hizo algo te rompiste con alguien rompieron contigo no tiene ese trabajo ya tenés problemas no para atrás más para adelante lo que pasa como pasa sólo es para adelante tranquilito benajat despacito despacito uno puede escoger en nuestra nosotros podemos con nuestra vida o vamos a estar alegre o vamos a estar agrios es de nosotros de un amigo de su papá es una persona muy agria tiene que ser difícil y feo siempre molesto siempre agrio siempre siendo malas palabras echando al mundo entero la culpa de su problema al fin del día él escogió estar agrio el escogió estar agrio en vez de estar alegre como respondemos es como nosotros lo tomamos por el ame bueno se dedica se ve con la javen así de comas a m es santo en todo lo que se dice que se ve con derajado a m es correcto en todos sus caminos que así de comas a y bondadoso entonces lo que hace de colmas a eso lo tenemos que tomar lo que pasa hoy en día en tu vida es lo mejor que la gente puede dar él te quiere mucho y por eso te lo da lo mejor lo mejor así que mejor de estar no te no estés viendo para atrás porque no vas para allá vas para adelante así que fíjate en el futuro cuando tú tiene odio en ojo lo que sea con otra persona y más o menos la idea esta es como que tú le pones veneno a alguien en un vaso te lo bebes tú y está esperando que el otro se muera escúchate eso enojo odio rencor todo lo que tú quieras es la misma idea esta le pongo veneno a un vaso usted me está tomando café con canela me gusta la canela es bueno para el azúcar le pongo veneno a un vaso le pongo agua y me tomo yo el vaso de agua y espero que la otra persona se venene eso es lo que está haciendo no tiene sentido bureola quiere que lo sirvamos con simpleza sin sofisticación es lo que necesitamos para el servicio del creador sinceridad simpleza eso es lo más alto de todo con tranquilidad venájate porque no dice rebenajua no hay algo más alto que eso y eso es lo que bureola demanda de nosotros tienes problemas tu esposo te dejó tu esposa te dejó perdiste el trabajo tenés enfermedad x y y pa 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 todo papi no existe nada en este mundo que bureola no lo ordenara tú crees en eso no existe nada en este mundo que bureola no lo ordenara él no está peleando con un satán él no está peleando con el jefe él no está peleando con nadie bureola el jefe del mundo el carpintero del mundo por decirlo así no pelea con la mesa y la silla y con los clavos no él lo ordena todo toditito son los mensajeros del bureola del creador del mundo para nosotros nos está moldeando nos está ayudando eso es lo más importante así que despacito conéctate al creador no tengas miedo despacito tengo un regalo para ustedes que opinan de esto escríbeme donde están escribiendo me gustaría saber quién está viendo este video hoy por favor escríbeme donde están escribiendo tienen comentarios en otro video háganlo aquí abajo por favor háganle like al video compartan este video hagan donaciones necesitamos ir lejos queremos ir lejos tenemos planes muchos muchos planes pero necesitamos desayuda no somos ricos ustedes pueden contribuir a este trabajo Besat Hashem dice el rabino Dror Moshe Kasuto si tú los quieres tú pides por ellos pidan por su servidor Yohanan pidan por Rafael por todo el equipo del canal de Munaf Besat Hashem despacito aquí este regalo que les tengo si quieren este video me lo piden yo creo que me lo van a pedir se los mando Besat Hashem le voy a leer lo que dice la canción esta si tú si siempre sientes que quieres para lograrlo todo para lograr todo solo recuerda que todo está escrito desde arriba así que intenta y confía en el creador omnipotente una vez más hay tráfico del camino al trabajo usted está corriendo para no perder la reunión tal vez te sientas tal vez sientas que cada día es como una carrera incluso si es un poco frustrado parece que lo que que esto es lo que ha significado ser confía en Dios y creer en Él despacito vive tu vida en despacito todo tiene su tiempo crido y todo retraso es bueno confía en Él de repente verás que el trabajo sin presión puede aprender todo es muy simple de lo contrario no puedas sobrevivir comienza a tomar tu vida fácil el tiempo es dinero pero sin felicidad no tiene dependencia de sentido deja de pensar antes de perder el tren los niños crecen y solo te dejan con la memoria di un día palabra y darle un abrazo el momento impresionante con usted desconectará lo intenta lo intentaste y lo hiciste todo quiera todo usted construye y construye y no verás y no y no vistes como pasa el tiempo y nunca volverá a tu vida así que despacito vive tu vida con despacito venajat todo tiene todo tiene su tiempo y todo retraso bueno solo confía en el creador despacito escuchen si 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!